¿Qué tipo de persona puede decir que José Luis Guillén está muy güey? No sé en qué forma, pero yo me considero una persona exacta. Ese señor que está hablando es un animal. Es un animal y si lo tuviera de frente, ¿qué le diría? No, porque es una vaca. No, casi casi. Me creería, Chino, que le aposté 100 pesos a usted a que ganábamos. Ah, no, sí. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Irma, ¿tene el ácido? ¿Ya perdió? ¿Eh? ¿Ya perdió? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No vino con el dinero? No, no, tampoco. Llegó con el ácido. Sí, pero no de la tienda. Y lo queríamos de la tienda. Llegó con el ácido. Pero me dijo el señor, el señor que está ahí, para adentro, no sé quién es. Digo, no, vaya con la señora y dígale que le dé ácido. Digo, me mandó el señor Rosca, que así, 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 así. Digo, vaya con la señora Betty, que le dé un ácido. ¿Qué quiere que haga yo? Pero si le hubieran dado el dinero, ¿para dónde hubiera ganado? ¿Para acá o para allá? Pues yo, para la tienda. Ahí está. No, pero no lo estamos viendo con las letras de... Es que, fíjese, el pensamiento, el pensamiento. No, no lo están mandando a la tienda, lo están mandando a la oficina. Para sacar dinero para comprar el ácido. Pero como me dijeron que dijera... Como ya le dijeron que era una apuesta y ahora sí dicen que es la tienda. Pinche viejito mamón. Yo si le dijera... Yo si le dijera... Yo si le dijera... Yo si le dijera... Yo si le dijera a una persona que está muy güey, no me le rimaba. ¿Por eso no me le estoy arrimando? Pero yo no le hablara, ya me sentiría mal y me fuera. Para eso ya. Pero él se siente bien a gusto que le diga güey, ¿vale? ¿Qué muchachos le juegan? ¿Quién? ¿De qué sí? Ya sabe que yo. Y más. Tú eres la más hermosa de esta pinche adulta que... ¡Ey! 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 ¿Cuánto costó? ¿Cómo la Pepsi? Pepsi. ¿Pero por qué me dijiste yota? ¿Por qué estás yota? ¿Por qué estás yota? Sí, 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 sí. Ah, está poniendo los cuernos sin cola, está poniendo ahí con cara con la cara. No, no te escuché, no te escuché. Fabiola te está poniendo los cuernos. ¿Con Sancho? De Sancho, de Sancho. Entonces, Chino, si va y se soma, lo puede conocer. Sí, vaya. ¿Quién me está poniendo los cuernos? Fabiola. Fabiola. Nomás diga el económico, Chino, ¿con qué carro? Bien. ¿Con cuántos cuernos está? Con dos. ¡Ay, gracias! Ahí no, feo, ahí está. Están comiendo. Están comiendo. ¡Ah! ¿Y el señor de los cuernos no puede ganar? No, no, ahí está. Yo, con la apuesta que hice ahorita, Chino. No, está más que pagado. Reconozca que no ganó. Bueno, pero ya supo lo que iba a hacer si no... Reconozca que no ganó limpiamente. Ah, cómo no, hay que reconocer. No, reconoce. No, reconoce.